Samantha Villar ha pedido disculpas públicamente a Belén Esteban tras sus polémicas palabras en 8 Maníacs, el programa de 8TV en el que habló de la exposición de los hijos de los famosos en la prensa. La propia hija le dijo en un momento dado que dejara de hablar de su padre, demostrando que tiene dos dedos de frente, más que Belén Esteban, fueron sus declaraciones. La presentadora ha querido disculparse y lo ha hecho a través de una llamada telefónica a Sálvame. Si la he ofendido le pido un millón de disculpas, ha afirmado. Las palabras de Samantha provocaron que la colaboradora de Sálvame abandonara el programa y le reprochara que ella había vendido su parto por televisión. Samantha ha tratado de explicar que las palabras que tuvo hacia Belén las puso a modo de ejemplo y que no tiene nada en su contra. Hablaba de lo que ocurre con los niños cuando los padres tienen una separación conflictiva y, sobre todo, cuando van a explicar esto a un plató de televisión. Las opiniones de la comunicadora han ido más allá al asegurar que eso es crear carne de psiquiatra para los niños, les perjudicamos. Entonces, ellos creen que sus padres son malas personas y les intoxicamos. Aunque seguramente Belén ha hecho lo que creía mejor para defender a su hija. Tú quieres, necesitas el dinero del padre, de la manutención, y te vas a un juzgado. Tu actuación en el plató le favorece a tu hija de alguna manera, ha zanjado ante la dubitativa mirada de Esteban, que le ha contestado que lo único que quiere que quede muy claro es que su caso no es como el de Antonio David y Rocío. Ojalá Jesús haga un documental. Ojalá, ha finalizado.